Impacto del proceso del convotaje, plan de seance, vamos a charlar con la licenciada Verónica Piarini. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Contame cómo es este proceso. ¿Cómo es esto? Bueno, todo surgió por un convenio que tenemos con la facultad y el seance para verificar la calidad del convos. Y a partir de ese convenio empezamos a investigar otras cosas, porque vimos que el convos era muy bueno, útil tanto para usarlo como sustrato, como agono para las plantas, se utilizó en el seance de ese campo y dijimos, bueno, esto es muy bueno, pero ¿qué otras virtudes tiene este compost? Y desde los aspectos más ambientales de lo que es emisión para generar ese compost, dijimos, bueno, vamos a hacer un balance para ver si esto realmente es positivo, o sea, estamos obteniendo un producto muy bueno, pero vamos a ver si todo el proceso es positivo. Y por eso lo comparamos o lo contestamos contra la alternativa que es enterrar estos residuos así como vienen en el relleno sanitario. Entonces, en un momento que hicimos la eficiencia del proceso y en cuanto a volumen nos da una reducción muy importante del volumen, con lo cual estamos evitando ocupar un espacio que puede servir para otros residuos que no sean compostables como estos. Y por otro lado, las emisiones, las emisiones de dióxido de carbono durante el proceso, tanto por el consumo de energía fósil como el consumo de energía eléctrica, es menor que las emisiones que se generan por enterrar el residuo. O sea, las emisiones de metano, en términos de dióxido de carbono equivalente, son muchísimos mayores, son 300 veces más que la cantidad de dióxido de carbono que se emite para producir el compost. Entonces, es una alternativa viable desde el punto de vista de reducción de volumen y reducción de emisiones de metal. ¿Esto se está haciendo en todos los 11? Este es en el relleno que está activo, más activo ahora, que es en el Norte 3, en el Camino de Buen Aire. Y esos son los residuos que vienen de toda la zona norte del conurbano bonaerense. El Partido de Tigre, el Partido de San Fernando, toda esa zona norte. El compostaje que resulta, ¿no? ¿Es comercializado o es un periodo? Es comercializado, está probado por Senasa, ya hace dos años que sacaron la aprobación y usado con calidad para cualquier fin. Porque la verdad que es un... el resto del podro es un resto muy puro, no tiene casi contaminantes como podrían ser otros residuos, como por ejemplo los glucocales. Entonces se puede utilizar para cualquier producción. Ya le digo, como sustrato, como abono, para cualquier producción. Muchísimas gracias.